Se lave... Que no tiene pa'n ti se lave Se lave... Que no tiene pa'n ti se lave Pente ambas LupaDon't me llame mucho Lupaión Albert Nagaki Luka Kaki Limpia Blog Lupaión Albert Nagaki Lupa현 Albert Nagaki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!